Aplausos Esta es nuestra pequeña muestra del trabajo que hemos realizado durante estos meses del año lectivo No fue lo único, también tuvimos un recital de Navidad en donde pusimos una cantata cristiana Que se llama La noche milagrosa, con una pista orquestada, con sinfónica Cantamos la historia de mi padre, con orquestas, solistas, coro ¿Qué más? La fantasia por antes de todo el año, por supuesto Con orquesta, vimos varios conciertos con la fantasia por ahí Entonces, todo este trabajo parece que van a perder el tiempo Pero no, pregúntenles que se rica Porque es tarde, no va, no traje la mejor Pero, ahí está De los huecos en muletas Los rescatados y de las garras de oficio De la televisión ¿Saben de qué nos puedo conectar? El celular Están impúridos ¿Ustedes creen que sí? Bueno, claro, pues Se acabó el sitio Todavía no sé quiénes van a robar ¿Quiénes van a robar? Espero que ya todos hayan empleado sus trabajos Están pendientes Y si no, pues ya está en la comunicación Gracias Gracias. Gracias. Gracias.